En el escenario verde en las 7 estuvimos en el Día de la Música Geneke en 2010. Dos intensos días en los que le dimos la bienvenida al verano celebrando que la música nos mueve y mucho más cuando la vivimos en directo. Hoy queremos compartir contigo la experiencia que supone vivir los mejores festivales del verano. Si hay un festival abierto de miras, este es Geneke en Yasalia. Un festival en el que además de grandes de jazz, puedes encontrarte con el directo de Patti Smith, The Very Best o The Pains of Being Pure at Heart en plena playa de la Zurriola. O donde puedes ver a Chris Christopherson y a Elvis Costello en una plaza de la parte vieja. Siguiendo la ruta de festivales entre Fifth Heineken y Sonorama llegaremos a Vigo Transforma. Una nueva iniciativa que llega con estimulantes ideas. Una programación de primera fila con nombres como de Vendra Van Hart, Jeff Twitty de Wilco, Orbital, Os Mutantes, Fischer Spooner o DXX, entre otros. Te lo contamos todo en escenario verde en las 7. Te esperamos.